Brindo por ella, porque aunque ella no esté conmigo, me regaló los momentos más felices de mi vida. Salud. Cantinero, quien inventó el despecho, porque hoy estoy deshecho, por perder lo que quiero, si en otro trago le contaré, Rocky. Siempre recuerdo lo que fui, hace algún tiempo jugué con las mujeres sin ningún remordimiento, quizá porque nunca creí en el amor, pero ella llegó a mi vida y me alegro el corazón, yeah. Sé que peleamos, mal nos tratamos y aunque existan discusiones, los dos siempre lo arreglamos, nunca quisiera que esto llegara a su fin, ni volver a esta cantina a contar que la perdí, yeah. Cantinero, traigame un trago, quiero, siento que estoy perdiendo a la mujer que tengo, si no la tengo, ¿qué voy a hacer? Por perder lo que quiero, sirvo otro trago, le contaré, no estoy aquí a causa de una traición, simplemente hoy de mí tenga confianza.